Quiero venir aquí con vosotros y hacer a nosotros una geografía. De todo el espacio. ¿Tú vienes a estar aquí, no? Sí, sí, sí. Pues entonces mañana nos quedamos aquí. ¿A las 10? ¿A qué vienes tú? A las 10 o 4. Vale, quedamos... Estaría bien porque... Solo nosotros. Porque además tenemos... Lo montamos todo para ver salidas, entradas. Perfecto. Repasamos un poco el techo. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aprovechamos para mover. Álvaro. ¡Gracias!